Hacia jugarnos un pan de palos, maravillosos cantaban Y abrita su corazón, al cielo se devolaba Y abrita su corazón, al cielo se devolaba Con la risa en el vino, sin voz que le lo cantaba Y a su canción como el pan, la iban salando sus lágrimas Y a su canción como el pan, la iban salando sus lágrimas Y a su canción como la iban a llorar, ni queriendo a don Juan Quiero Si a los hombres les dejaban, de noche la puerta abierta Si a los hombres les dejaban, de noche la puerta abierta ¡Gracias! ¡Gracias!